Avanza el tercer día de la décimo primera cumbre de la Alianza del Pacífico que reúne a los mandatarios de Chile, Colombia, México y Perú y que este año cuenta con la presencia de dos presidentes invitados, Mauricio Macri de Argentina y Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica con quien precisamente se encuentra nuestro corresponsal en Chile, Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo, adelante con toda la información. Hola, ¿qué tal televidentes de NTN24? Un gusto saludarlos aquí desde Puerto Varas, sur de Chile. Me acompaña el presidente de Costa Rica, señor Luis Guillermo Solís. Presidente, gracias por su tiempo para NTN24, muy amable. Con todo gusto, muchas gracias. Encantado de poder conversar con nuestros televidentes. Presidente, comenzar preguntándole por la Alianza del Pacífico y esta situación de Costa Rica frente a la Alianza. ¿Cuándo vamos a tener a Costa Rica ya como miembro activo de la Alianza? ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los pasos que le quedan a Costa Rica para hacer parte de este bloque económico? Bueno, principalmente, como lo dije en mi discurso sobre el Estado de la Nación el pasado 2 de mayo, resolver el tema fiscal, que sigue siendo para nosotros una máxima prioridad económica. Si nosotros no rogamos resolver ese asunto, que nos tiene en un déficit del 6% en estos momentos, pero que podría escalar muy rápidamente, no contaría el país con los recursos necesarios para beneficiar aquellos sectores más dinámicos que sin duda se beneficiarían de la Alianza y de sus oportunidades como los sectores que más necesidades tienen. Este esfuerzo tiene que hacerse porque la experiencia que hemos tenido con otros procesos de negociación de tratados comerciales indican que para ganar, ganar, que es la propuesta que la Alianza del Pacífico nos hace. Requerimos de condiciones internas en nuestras economías adecuadas. Y así como hemos estado conversando y discutiremos sobre otros tratados de libre comercio que ya tenemos suscritos con los países de la Alianza, la inclusión de Costa Rica ya no sólo como observadora, sino como miembro activo de la Alianza, requiere de que contemos con esos recursos. Este es un proceso eminentemente interno, no es algo que puedan resolver los señores presidentes y la presidenta de la Alianza, pero que nos tiene trabajando activamente y de manera muy rigurosa, de forma tal que lo antes posible podamos concluir con ese proceso. Muy bien, presidente. Preguntarle también por esta información que se dio ayer donde se confirmaba por algunos parlamentarios mexicanos que habría un interés del Reino Unido de acercarse, de contactar precisamente a la Alianza del Pacífico esto como una estrategia luego de este referendo que lo tiene el primer ministro Edwin Cameron ante la eventual salida de la Unión Europea. ¿Cuál es su percepción, por ejemplo, sobre esto? Pues mire, que hay muchos intereses de actores internacionales por acercarse a la Alianza. Nueva Zelanda se ha expresado en un sentido similar. Australia ha dicho una situación, ha estado en una situación parecida. Es decir, yo creo que la Alianza es sin duda un espacio que llama la atención en el mundo entero. Es una nueva expresión de geopolítica latinoamericana que nos coloca en el juego de las grandes potencias. Y por lo tanto, no me extraña nada que Inglaterra, que requiere de un proceso muy agresivo de toma de posiciones frente al mundo, al margen de la Unión Europea, quiera utilizarlo en ese sentido. Presidente, quiero cambiar un poco de tema y quiero preguntarle por una situación que usted ha habido enfrentar en su gobierno y está directamente relacionada con la migración irregular. Eso ha sido un tema que sin duda para ustedes ha sido muy complejo. El caso más connotado, obviamente, es el de los 8 mil cubanos que estuvieron casi cuatro meses o más de cuatro meses allí en su país. Luego, este otro grupo de cubanos que intentó, que entró a la fuerza desde Panamá. ¿Cuál es la situación en este momento frente a ese tema migratorio? ¿Eso ya paró? ¿Cuáles han sido también las decisiones de su gobierno para enfrentar esta situación? Bueno, la migración cubana no ha ido a más. Podría revivirse una situación parecida a la que tuvimos a finales del año pasado, pero por el momento nuestra preocupación mayor son los llamados migrantes transcontinentales, extracontinentales más bien, que son aquellos que parecieran estar entrando en mayores números desde África y Asia, que plantean un problema mucho más grande que el de los migrantes cubanos, porque a diferencia de estos que salían de Cuba con su pasaporte, entraban a Ecuador y salían de Ecuador con un destino específico, en donde al llegar eran acogidos por los Estados Unidos. En el caso de estos migrantes extracontinentales, ellos no es así. Estamos hablando de indocumentados que además son rechazados en todos los países, a pesar de que lo que quieren es llegar a Estados Unidos o Canadá. Ese flujo se mantiene y Costa Rica, junto con Panamá, junto con otros países de la zona, entendiendo que este es un fenómeno que nos afecta a todos los países, no solamente a algunos de ellos, está tratando de lograr políticas armónicas que hagan que ese flujo se detenga desde el momento mismo en que se inicia, es decir, con la llegada de estos migrantes a Brasil y Guyana, que aparentemente son los dos puertos de entrada a las Américas. ¿Y cuál es la situación específica en este momento? ¿Tienen ustedes datos, por ejemplo, de cuántas personas están transitando normalmente por Costa Rica de manera irregular para llegar a los Estados Unidos? Mire, cuesta mucho encontrar datos, porque como transitan en condiciones de irregularidad, sabemos cuántos están siendo atendidos por nuestras autoridades. Hemos concedido servicios de identificación y hemos procesado, según la ley nacional, alrededor de 2.500 de ellos. Pero estamos seguros que esa es una fracción nada más de un grupo mucho mayor que pasa la mayor parte de las veces de manera inadvertida de la mano de traficantes de personas hacia el norte. Nosotros estamos ofreciéndoles albergue temporal, condiciones dignas para que puedan tener al menos techo, agua y algo de comida durante su estancia en Costa Rica. Algunos se han acumulado en la frontera norte con Nicaragua, que no permiten su ingreso. Pero lo cierto es que combatiendo, como estamos combatiendo hace 3 o 4 días, rompimos una red de tratantes de personas, por ejemplo, la posibilidad de impedir que estas personas pasen, como pareciera ser también el caso de migrantes hacia Europa, desde Siria y otros países del Medio Oriente y Asia, pues es prácticamente imposible. No contamos con los recursos suficientes para garantizar que habrá un policía en cada metro del territorio nacional impidiendo que pasen por allí. ¿Siente usted que de pronto los países vecinos han dejado un poco solo a Costa Rica en este tema? ¿Hace también algún llamado a Nicaragua específicamente? Bueno, en general creo que lo que hemos estado insistiendo mucho es en pedirle a los países entender que este es un problema común. No es Costa Rica o Panamá o Nicaragua los que padecen este fenómeno, sino que tenemos que implementar políticas regionales que nos permitan administrar colectivamente y por la dimensión del problema, creo que esto requiere de un planteamiento ya continental de forma tal que podamos luchar, primero, contra la violación de los derechos humanos de estas personas que no por ser migrantes irregulares no tienen derechos, todo lo contrario, requieren de ser todavía más protegidos. Y en segundo lugar, que implementemos políticas que impidan que ese flujo se mantenga en términos crecientes como podría convertirse en un verdadero problema masivo de ingreso de miles y miles y miles de estos migrantes en el mediano plazo. Presidente, otro tema muy importante y que sin duda capta la atención regional tiene que ver con la situación humanitaria que se vive en Venezuela. Ustedes, de una u otra forma allí, cuando estuvieron en la OEA, apoyaron que se conociera de primera mano ese informe del secretario Almagro. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esta situación? ¿Consideran, por ejemplo, como lo ha dicho el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que unas elecciones y un referendo podría ser el camino para el pueblo venezolano? Mire, Costa Rica es uno de los países que más se ha pronunciado con respecto a la situación de Venezuela desde hace ya muchos años. Hemos insistido mucho en la necesidad absoluta de que se respeten los derechos humanos, de que no se establezcan medidas que coarten la posibilidad de la oposición, expropiarse a dar sus puntos de vista en un marco de respeto por el ordenamiento interior. Hemos repudiado las acciones de violencia como metodología para el manejo de los procesos internos. Hemos buscado que existan posibilidades para que se conozcan todos los informes. Hemos abogado por la presencia de observadores internacionales. O sea, que en esto Costa Rica continúa acompañando a Venezuela en el sentido de solicitar que se produzca la elección en un entorno lo más abierto posible con la transparencia necesaria también en cuanto a los resultados. Respecto de los referendos y de los procesos internos, pues este es un debate en donde me parece que el primer actor sigue siendo las instituciones venezolanas y sus actores políticos. Pero Costa Rica creo que ha demostrado su absoluto acompañamiento a la tesis de que la crisis política en Venezuela se resuelve con más democracia, no con menos. Ya, pero ¿ve viable entonces la posibilidad de que se lleve a unas elecciones para restablecer, digamos, el camino? Bueno, es que no puede haber otra solución que unas elecciones libres, limpias, ojalá fueran internacionalmente supervisadas, como lo son prácticamente todas en América Latina. Bueno, afortunadamente desde hace ya muchas décadas, pero lo principal aquí es que no haya violencia, me parece, y que se pueda mantener una institucionalidad viable. Perfecto. Presidente, preguntarle también por un hecho muy importante que también es noticia en la región y es el proceso de paz en Colombia, esta última firma del último punto. Allí hay un punto bien interesante que le quiero preguntar a usted y es que las FARC en uno de los puntos que firmó habla de la reparación de víctimas. Ellos insisten en que no tienen los recursos para este tema de reparar víctimas. Sin embargo, incluso desde la Fiscalía Costarricense se habla de que habrían bienes de miembros de las FARC en Costa Rica. ¿Usted tiene alguna información al respecto? No, no la tengo, pero si los hubiera, por supuesto estarán siempre a la orden de las autoridades colombianas para lo que proceda. Yo lo que creo es que hay un gran reconocimiento a Colombia, al gobierno del presidente Santos, al propio presidente Santos por su liderazgo en todo este proceso. Nos alegra mucho que se haya llegado ya al punto de la firma de la paz. Esto constituye una necesidad esencial para que Colombia pueda continuar desarrollando al máximo todas las potencialidades que como país tiene, que lo llevará a muy altas cimas en los próximos años. Y siempre los procesos de paz, se lo digo por las propias experiencias centroamericanas, establecen desafíos muy grandes. El de la reconciliación es uno de los más importantes. La reparación de víctimas no fue entendida así en Centroamérica como una reparación material financiera, pero estoy seguro que este tema será visto con la mayor puntualidad, porque ha sido piedra de toque del proceso desde hace muchos meses. En lo que se puede ayudar desde Costa Rica no hay ningún problema, hay procesos judiciales abiertos, obviamente eso tendría que ser mirado con cuidado, pero ayudaremos en todo lo que se pueda. Un país hermano que ha hecho un esfuerzo tan enorme por salir de esta situación. Presidente, ¿ustedes van a participar en la misión de observadores que van a verificar precisamente los acuerdos en Colombia? No lo sé, si se nos invita a participar en ello, por supuesto que estaremos en la mejor disposición de hacerlo. Presidente, muchas gracias por su tiempo para NTN24, muy amable. Con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Puerto Barra Sur de Chile. Continúen ustedes como hace nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Juan Pablo, por la información y gracias por la entrevista con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solito.